Las oraciones para niños son esenciales en el acercamiento a Nuestro Señor, al realizar las oraciones los niños toman conciencia de la importancia de agradecer al Creador por todo lo recibido. Oración para todo el día. Todo el día, querido ángel, manténme cerca de ti, porque todavía soy un pequeñino. Acompáñame siempre en mi camino, guíame hacia la luz. Si los niños somos felices, Jesús también será feliz. Amén. Suscríbete al canal, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.